El Consejo Superior de Política Criminal emitió concepto a favor para el estudio del proyecto de acto legislativo que plantea la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. Si es viable que en Colombia se modifique la constitución para poder colocar la cadena perpetua, esa que impedirá que los niños y niñas sigan siendo asesinados, violados y abusados por una serie de delincuentes que entre otras cosas tiene la característica de que normalmente son reincidentes. El primer debate de esta iniciativa, que deberá pasar ocho discusiones, estaba detenido en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes precisamente hasta que llegara el concepto del Consejo de Política Criminal. Así las cosas, este lunes 23 de septiembre deberá citarse a primer debate de este acto legislativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!